El municipio de Ocaña lleva el proceso que lleva la ley 80 de contratación y la ley 142 del 94 que regula la prestación de los servicios públicos. El asesor técnico de la alcaldía manifiesta que lo que se está realizando ante el tema de la Expo es cumplimiento con un fallo judicial. El fallo judicial es muy claro, le da un par de órdenes muy claras. Primero, retome la infraestructura que ha sido y seguirá siendo de los Ocañeros y segundo, que haga un proceso de licitación pública para entregar la nueva operación. Eso es lo que está haciendo. El asesor manifiesta que la alcaldía debe cumplir la orden judicial, de lo contrario, se tendrían todas las simplificaciones jurídicas en contra de la persona de la alcaldesa. El fallo judicial es muy claro, tiene que ser una licitación pública. Normalmente la comunidad quisiera que fuera el mismo Estado que retomara la prestación, pero la realidad es que el fallo judicial fue muy claro y le ordenó a la señora alcaldesa que iniciara un proceso de licitación pública. Ahí no hay alternativa, solamente puede ser un proceso de licitación pública. Normalmente cuando se abren estos procesos se levantan vientos diciendo, es que va a llegar un privado. No, 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 eso es desinformar. El proceso de licitación pública es abierto, plural, transparente, para que se presente cualquier tipo de prestador, sea público, privado o mixto. En este momento la retoma de los activos de la Expo está en el proceso de inicio y en estas últimas semanas se ha analizado una propuesta de pliegos con una información técnica donde se están recibiendo las observaciones para que se inicie todo el proceso de respuesta.